Muy buenos días, el saludo para las personas que a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este miércoles 13 de marzo del año 2024 saludando a quien nos viene a través de los diferentes dispositivos digitales y por supuesto desde cualquier parte del mundo coméntenos a esta hora desde qué barrio municipio o ciudad o país además no se está viendo no olvide reaccionar comentar y compartir para que podamos llegar a más personas ustedes dicen que somos muy canzones que todos los días pedimos lo mismo pero lo hacemos porque gracias a lo que ustedes hacen podemos llegar no solamente a más personas sino además los algoritmos de las redes sociales pueden mostrarle este informativo a más personas vamos a comenzar a desarrollar la información contándoles que el día anterior la policía nacional distrito especial cartago entregó un balance de las diferentes operaciones que se realizaron durante la última semana entre ellas varias capturas veamos el vídeo la policía nacional distrito especial de policía cartago durante la semana anterior y lo que ha corrido ésta se han realizado 19 capturas por diferentes delitos varias de ellas por orden judicial otras en flagrancia sabe como fueron ocho capturas por el delito de tráfico fabricación o porte de sustancias alucinógenas que es uno de los delitos que mayor incidencia tienen aquí en el municipio y que a través del microtráfico se desprenden varios delitos como lo es el el homicidio la disputa que tenemos entre estas bandas del GDO los flacos y el GDO nueva generación tenemos entre ellas ocho capturas por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes una captura por violencia contra servidor público una captura por violencia intrafamiliar una captura por lesiones personales dos capturas por tráfico porte o tenencia de armas de fuego municiones o accesorios dos capturas por orden judicial por el delito de extorsión y homicidio agravado de porte ilegal de armas es de anotar que el día de ayer por solicitud de la dirección del centro penitenciario sea la cárcel de aquí el municipio de cartago con el apoyo de la o la supervisión del personero municipal de cartago secretaría gobierno el apoyo del ejército nacional se realizó un registro dentro de las instalaciones del centro penitenciario donde se logró la incautación de celulares de estupefacientes de varios cargadores y elementos que ya que están prohibidos para tener en la parte interna de este establecimiento que busca con esto pues evitar también de que ya que las varias la gran mayoría de extorsiones que están presentando en los diferentes municipios son llamadas carcelarias también se hizo un trabajo importante ahí con el personal del gaula de la de la policía nacional en soter lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono además usamos productos ecológicos y biodegradables encuéntranos en cartago en la calle 11 número 10 68 también tenemos servicio a domicilio así que comunícate al 3 13 5 47 63 70 continuamos con más información a esta hora y es que la semana anterior en el municipio de ansema nuevo recuerden ustedes que se registró infortunadamente un hecho judicial donde tres personas habrían perdido la vida y dos habían quedado heridas pues bien una de las personas que se habría quedado herida en las últimas horas ha perdido la vida veamos el informe de la policía nacional y el caso de ansema nuevo eso fue el día viernes en horas de la tarde en un establecimiento ubicado en el centro del municipio de unas personas que encontraban se encontraban dentro del establecimiento queriendo licor llega otra llegan dos ciudadanos unas motocicletas quienes sin mediar palabras atentan contra la vida estas personas de ese caso en el momento hubo dos personas fallecidas dentro del establecimiento público y tres salieron lesionadas de esos tres el día de ayer nos informan del centro hospitalario que uno de ellos pierde la vida en total son tres homicidios de ese de ese caso varios de ellos ya presentaban antecedentes por porte ilegal de armas o el tráfico de estupefacientes y el hecho pues la fiscalía general de la nación se encuentra ya adelantando la la investigación con rifo ciudad cartagua y por sólo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones hermosa vivienda para estrenar amoblado de tres habitaciones y un automóvil kia picanto modelo 2024 premios anticipados moto victory live y moto mrx 125 premios diarios por valor de un millón de pesos premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos rifa ciudad cartago calle 11 número 654 frente al colegio pumarejo teléfono 602 214 21 69 celular 320 681 48 56 rifa ciudad cartago el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo avanzamos con más información a esta hora hay muchísima atención porque la fiscalía general de la nación dio extinción de dominio a una finca en zona rural de toro donde la semana anterior había sido capturado el cabecilla de una banda delincuencial del norte del valle veamos el informe en desarrollo de la estrategia argenta y en cumplimiento del compromiso adquirido por la fiscal general de la nación encargada marta yarec mancera de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana la dirección especializada de extinción del derecho de dominio ocupó un predio rural de 16 hectáreas ubicado en el municipio de calima darien y el cual haría parte del patrimonio ilícito del el n una fiscal adscrita la dirección especializada de extinción del derecho de dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo embargo y secuestro sobre este predio donde en octubre de 2023 fue capturado joseferney riascos lópez alias sarco presunto cabecilla del frente de guerra occidental omar gómez información en poder de la fiscalía evidenció que este inmueble habría sido adquirido con el dinero producto de los múltiples delitos atribuidos a esa organización ilegal la sociedad de activos especiales será la encargada de administrar los bienes ocupados mantén tu vehículo en perfecto estado en nuestro centro de diagnóstico automotor j y d te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo visítanos hoy y conduce con tranquilidad estamos ubicados en la calle 11 número 1082 barrio el porvenir en cartago también puedes comunicarte al 312 656 48 47 o también al 602 217 8253 centro de diagnóstico automotor j y d avanzamos con más información a esta hora nos vamos para el municipio de los quebradas porque allí la policía nacional gracias a la tecnología pudo dar captura en una persona que estaría involucrada con hechos delictivos veamos el informe en una actividad operativa coordinada entre integrantes de la estación de policía dos quebradas y el grupo de sistema aéreo remotamente tripulado si se logró la captura en flagrancia de un hombre por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico estupefacientes los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía durante labores de verificación y patrullaje aéreo en la zona de altos de la soledad específicamente en el sector conocido como la invasión esa persona fue interceptada por funcionarios policiales mientras intentaba evadir su presencia al percatarse del patrullaje durante el registro se encontró un bolso en su poder el cual contenía 600 gramos de mariana 100 gramos de base de coca 50 gramos de cloridato de coca y 10 gramos de la sintética todos dosificadas y listas para su comercialización además se incauta un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho destacamos el uso del componente tecnológico tipo dron empleado por nuestra policía nacional a través del grupo siar que mediante patrullaje aéreo logra evidenciar conductas delictivas en tierra coordinar con las patrullas de vigilancia del sector y obtener resultados contundentes contra el crimen este exitoso operativo demuestra una vez más el compromiso y la efectividad del servicio de policía en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico garantizando seguridad y bienestar de la comunidad el mundo es de los que se arriesgan de los que asumen retos que otros piensan imposibles de los soñadores que creen que pueden cambiar aquello que les rodea compromiso amor por lo que se hace e el impulso para competir es lo que hoy le exigen a los profesionales en el ceim entendemos esto y por eso ofrecemos formación de alta calidad para que hagas realidad todo lo que has soñado seguimos con más información a esta hora y es que en noticias cartago estamos del lado de la comunidad nuestro compañero hugo peña fiel tuvo la oportunidad de dialogar con uno de los residentes del barrio laureles de la ciudad de cartago quien muy preocupado le comentó sobre varios casos de dengue que recordemos que la secretaria de salud departamental ya ha anunciado que íbamos casi que hasta mitad de año con estos casos veamos el informe muy grave muy preocupado preocupadísimo que mi nieta de seis años la terminó ya el bachillerato en el colegio abogado una de las nuevas alumnas y le cayó el dengue y todos los días de bajando ya está en 40 o 40 mil a las plaquetas y ya el doctor mío que sí llevar un poquito de aire para pereira con ella está muy preocupante la situación ya la niña no no dice nada está desmayadita estamos muy preocupados y al 20 otro niño hospitalizarlo y a la cuadrita por la carrera 2 entre 19 y 21 y otros muchos años de que si hay que fumigar o caer en la entidad del gobierno de salud te pido una colaboración pues es para que fumiguen parte del otro niño no sabe que no todo el médico del pedriata y fue él el especialista y yo no me diga un poquito inflamado pero puede estar protegiendo porque es que se venga ataca los órganos pero sí muy preocupado porque esta mañana está en en 84 las plaquetas y ahora está en 40 no que están alistando la ambulancia de la posición sonar los de riesgo de un zona roja puede decir de alerta roja para la niña momento a todos a la pereira con ella porque ya desde si le bajó otro poquito ya está ensangrado en las encías y estamos mucho ocupados no sé qué va a hacer la Secretaría de Salud o la OES pero por migrar este sector bienvenidos a la plaza campesina donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles traídos directamente desde el campo nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar no hay problema llama nuestra línea de pedidos al 3 15 4 27 42 83 estamos ubicados en la carrera séptima número 13 66 ven y vive la experiencia de sabores frescos en la plaza campesina seguimos con más información a esta hora y nos trasladamos para el corazón del valle el vecino municipio de tuluá porque allí la policía nacional capturó un hombre que estaba involucrado escuchen muy bien en el hurto a contadores veamos el vídeo en las últimas horas recibimos el llamado de la ciudadanía quien daba a conocer que un hombre vestido con camisa rosada manga larga y pantaloneta venía hurtando los mediores del gas y el agua alrededores del parque de la familia inmediato unidades de la policía nacional se trasladaron al lugar y al realizar los patrullajes observaron a un hombre con las mismas características quien al ser requisado se le ayudó en su poder un total de cuatro mediores de agua y dos de gas esta persona fue capturada en flagrancia por el delito de hurto y fue dejado a disposición de la fiscalía general de la nación invitamos a la ciudadanía a continuar confiando en la labor que realizan los hombres y mujeres de la policía nacional y de informar cualquier irregularidad que se registre en sus vecindarios sí ya voy ya voy en camino tenemos una meta en cubo cumplir nuestros sueños todos los días construimos un legado que permite impulsar el desarrollo de nuestra región en nuestros pasos hay fe fuerza y amor caminamos hacia el crecimiento de nuestras empresas hacia la generación de empleo la formación el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del conglomerado empresarial del norte del valle del cauca caminamos de la mano de un aliado con quien hemos tejido sólidos lazos de confianza caminamos porque el progreso nos mueve renueva tu matrícula mercantil hasta el 1º de abril continuamos con más información a esta hora y es que el alcalde de la ciudad de cartago juan david piedradita habla sobre los diferentes avances que se han tenido durante el presente año y que lo que le propone a la ciudad durante la presente semana y por supuesto en que se va a enfocar su gestión veamos el vídeo queremos dar como un avance de lo que tenemos programado y planeado para este esta semana esta semana tenemos programadas varias reuniones tanto en la gobernación del valle del cauca en temas de deportes en temas de los avances de la eleta hablando de deportes yo sí quiero contarle a todos ustedes que el fin de semana aprovechamos para hacer una visita a cada uno de los de los sitios donde tenemos actividades deportivas estuvimos en el coliseo de la 20 donde estamos haciendo un análisis porque los próximos días queremos hacer una intervención en la cubierta del coliseo de la 20 todo el gabinete empleado está enfocado en los temas de formulación de los proyectos en especial un proyecto piloto bandera de nosotros y es que queremos trabajar los restaurantes comunitarios ya estamos desarrollando todo para darle inicio lo más pronto posible vamos a estar en muchas comunas de la ciudad en lo importante es que las personas más necesitadas puedan tener ese ese alimento en momentos difíciles y eso lo que estamos haciendo ustedes saben que hay tres temas importantes que son tres temas de administraciones pasadas los cuales yo las heredé y estamos hablando de la plaza de mercado donde la semana pasada tuvimos una reunión con el dps y ya estamos adelantando todos los requisitos para la continuidad de la obra de la plaza de mercado el terminal de transporte ya nos reunimos con el consejo comité directivo del terminal de transportes nuestra preocupación y que queremos que en los próximos días salga dicho comité de propietarios a expresar y a contarle a la comunidad cómo vamos para que tengamos total claridad frente a esto y es el tema también de vaya avanza que hay una inconformidad de un sector y que logramos de que vaya avanza saque un espacio para que pueda atendernos tanto a los funcionarios de la administración municipal para tener claridad también a la comunidad y poder resolver cada una de las 2150 peticiones y quejas que se tienen de esta manera llegamos a la parte final de la emisión matinal del informativo digital noticias cartago en este 13 de marzo del año 2024 a todas y todos ustedes muchísimas gracias por estar allí compartiendo nuestro informativo para que podamos llegar a más personas recuerde que somos noticias cartago periodismo ciudadano feliz día